Desde hace varios años la firma Boeing ha estado en el centro de la opinión pública. En 2018 en el mar de Java y en 2019 en Etiopía, dos accidentes aéreos dejaron un registro de 346 muertes. Estos y otros incidentes le han costado a la empresa decenas de miles de millones de dólares y un gran daño a su reputación, que aún hoy en día hacen dudar sobre la seguridad de sus aviones. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? El común denominador en todos los casos es el modelo 737 Max. Si un avión no está en condiciones de volar, no lo dejen despegar. Se hundió directamente en el suelo y luego explotó. Tras los accidentes, el modelo 737 Max tuvo que permanecer en tierra en muchas partes del mundo, mientras las autoridades investigaban el motivo de las catástrofes. Según especialistas, los fallos en el diseño se agudizaron por la falta de conocimiento de los pilotos sobre el sistema de control de vuelo automatizado, conocido como MCA. La discusión se elevó entonces hasta el Congreso de Estados Unidos. De mi parte y de la compañía Boeing lo sentimos mucho, lo sentimos profunda y verdaderamente. Pero una disculpa no fue suficiente. Las críticas al sistema de seguridad de la compañía llegaron desde los dos partidos. Esos pilotos nunca tuvieron oportunidad. Los seres queridos nunca tuvieron oportunidad. Estaban volando en ataúdes como resultado de que Boeing decidió ocultar el MCA a los pilotos. ¿Por qué no activaron el nivel más alto de emergencia para decir, tenemos que averiguar exactamente qué pasó, no después de todas las audiencias, no después de la presión, sino porque han muerto 346 personas y no queremos que muera ni una más? Después de estas discusiones, la producción de los aviones modelo 737 MAX fue paralizada. Y a partir de ese momento son varias las investigaciones y altibajos administrativos que la empresa ha tenido que enfrentar. Y en enero de 2024 se produjo un nuevo escándalo. Una pieza de un avión 737 MAX operado por Alaska Airlines se soltó en pleno vuelo y la puerta de la aeronave se desprendió, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia. Semanas después, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Estados Unidos encontró que la nave salió de una fábrica de Boeing sin los cuatro ejes necesarios para asegurar la puerta. Estoy muy agradecida de que no estábamos más arriba en el aire, que no se desprendieran más cosas y porque nadie salió volando. Y el Congreso volvió a hacerse eco de los reclamos. ¿Acepta que Boeing fue responsable de esos accidentes y 346 muertes? Acepto que los MSA y Boeing son responsables de esos accidentes. ¿Se ha hecho lo suficiente hasta el momento? Hemos renovado nuestro esfuerzo de ingeniería en general. Hemos creado una serie de prácticas de diseño, incluida una nueva denominada Factores Humanos. Una respuesta que no dejó a muchos satisfechos. Usted tiene el deber de demandar los estándares más altos de seguridad e insistir para que cada instalación se documente correctamente. Pero el daño no es solo para la empresa Boeing, que ha tenido que pagar miles de millones, despedir a trabajadores y enfrentar críticas y dudas que la acompañarán durante años. La industria aeronáutica también sufre el impacto. La industria está frustrada como resultado de los problemas que Boeing ha tenido. Pero, personalmente, me alegra ver que estén siguiendo los pasos correctos. No son máquinas perfectas. Las cosas pueden salir mal. Así que creo que mientras asuman la responsabilidad y traten de pensar en lo que van a hacer a continuación, eso ayudará a mejorar la percepción del mercado. Recientemente, la empresa Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se compromete a pagar una multa de aproximadamente 244 millones de dólares a cambio de no ir a juicio por los accidentes que provocaron la muerte de 346 personas. Julia Riera, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.